Las tres personalidades de Lucero En la pantalla chica Un dramático y espectacular final Que nos mandó a dormir Con la mirada desafiante De María Paula Rivas Y para María Paula Me montaban un postizo En la cola de caballo Aquí me montaban un postizo Claro, súper restirado mi pelo Para lo cual tenían también Que casi mojármelo de nuevo Para estirarlo muy bien Y ponerme la peineta con el aplique Y la cola, ya saben, larga Muy lacia, muy joqueta De María Paula Entonces, bueno, pues había Mucho trabajo por hacer Muchas escenas por aprenderse Lo que yo hacía es que grababa primero De un lado la escena por decir En donde María Paula hablaba con María Fernanda Para María Fernanda se usaba una doble Entonces la doble La vestían y peinaban como yo Me vestiría y me peinaría después A ella la tomaban de espaldas O tres cuartos más truqueado Porque pues no era realmente Que fuéramos idénticas Una telenovela que ha sido un gran reto En todos los ámbitos Producción Dirección Actuación Montaje Ambientación Peinados Iluminación Camarógrafos Audio Video Maquillaje Y vestuario Distintos talentos que se complementan Para hacer magia en la televisión Estos lazos de amor me enseñaron tanto Me enseñaron a disfrutar Y a vivir plenamente mi trabajo Como actriz y como persona Fue una de las mejores experiencias en mi vida Disfruté cada uno de los actores Cada una de las cosas que sucedían Cada escena Cada momento de la historia Me hacía realmente vivir Y sentir lo que estaba sucediendo Tuve la oportunidad de conocer a tres mujeres Muy distintas por dentro Y idénticas por fuera María Fernanda María Fernanda Una mujer llena de valor Llena de fuerza De alegría por vivir Aunque con una pasividad Y una tranquilidad muy especial Tenía todos los sentimientos a flor de piel Una sensibilidad muy grande Y todos los sentidos sumamente desarrollados Muy inteligente Siempre tratando de hacer bien Y de sentir Creo que María Fernanda me enseñó a ver con el alma Ojalá pudiera seguirlo haciendo siempre María Guadalupe María Guadalupe es la mujer feliz La protagonista finalmente de esta historia La mujer buena La que tiene muchas ganas de seguir adelante De triunfar De sentir De reír Me di cuenta con María Guadalupe Que lo que la vida te tiene preparado Te llega en el momento en que menos lo esperas Y que cuando eres una persona de alma buena Y de alma limpia Lo mejor Dios te lo tiene preparado Y bueno aquí entre nos María Paula María Paula fue mi favorita Creo que lo sigue siendo La primer villana que he hecho en mi vida Y no creo que la última Porque como había el equilibrio de las otras dos buenas Podía hacer, decir, inventar, crear Todo lo que nunca había ni dicho ni hecho Me daba la oportunidad de tener muchos matices como actriz De llorar, de reírme, de enojarme De gritar y romper cosas Y de pronto me di cuenta que era una mujer Lógicamente enferma tal vez Con un problema muy grave, casi psicópata Enamorada del tío Cien problemas de inseguridad Complejos Que finalmente la llevaron a ese final Me dejó saber que el que mal actúa Mal acaba Y despejando dudas Además de que esto fue, como dije La mejor experiencia de mi vida Lo más bonito hasta el momento Como actriz y como persona Despejando dudas Si es que la tenían Yo creo que la que quedó viva Fue María Guadalupe ¿O no? La mejor experiencia de mi vida La mejor experiencia de mi vida Gracias.